La Universidad de Murcia para conocer más a fondo el programa Activa Mujer para ayudar a mujeres que padecen cáncer de mamá. Lorena Vera, nos estabas contando las historias de estas mujeres maravillosas, luchadoras y también de este programa tan interesante. Efectivamente, Alba, ya hemos hablado con María José, que aunque ella también es usuaria de este programa, nos ha hablado como secretaria de la Asociación Amiga con ella y con ellas volveremos a continuación. Ahora quiero hablar también con Carlos Pérez, responsable de este proyecto y jefe de servicio. Carlos, un lujazo que estoy desarrollando este proyecto tan completo, pero ahora queremos saber en lo que consiste. ¿Cuáles son los tipos de ejercicios que se le ponen a estas mujeres que bien están padeciendo ahora el cáncer de mamá o están en ese proceso de recuperación? Tenemos un proyecto de ejercicio físico, sabiendo que el ejercicio físico es vital para mejorar la calidad de las mujeres que padecen cáncer, al igual que otras enfermedades. Entonces tenemos varias áreas. Tenemos un área médica que la dirige nuestro médico, en el cual hace un reconocimiento médico general. También se hace una ecocardiografía para descartar cualquier patología cardíaca. Se hace en electrobasal y después ya intervenimos el resto de técnicos. Yo principalmente me dedico a hacer una valoración de la composición corporal, masa grasa, más muscular, densidad ósea. También les hacemos pruebas para saber el estado de fuerza que tienen las distintas zonas musculares, como el tren inferior, extremidades inferiores, como el tren superior. Hacemos ejercicios de empuje, de tracción y de empuje del tren inferior. También hacemos saltos por el tema de estimular las fibras rápidas, que son las que más se deterioran con el tiempo y por no hacer uso de ellas. Y también como medida preventiva para el tema de la osteoporosis. Pues ahora también nos queda saber, muchas gracias Carlos, nos hemos quedado muy cortitos, pero es que este proyecto es tan grande que prometemos volver y desarrollarlo mucho más en profundidad. Pero necesitamos saber cuáles son los beneficios de todo este proyecto, de todos estos ejercicios. Y bueno, yo creo que aquí tenemos a nuestras mujeres, que ellas son las que mejor nos lo pueden contar. Mari Carmen, un poquito más a mi vera. Aquí tenemos a Mari Carmen y tenemos a Paqui. Paqui, cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegas a formar parte de este proyecto? Pues llego en el mes de octubre que conozco a María José y bueno, esto ha cambiado mi vida totalmente. Que yo no podía hacer nada de deporte, nada de ejercicio y la verdad que me encuentro fuerte y anímicamente bien y nada. Te estás emocionando, ¿no? Sí, un poco. ¿Por qué? Porque, aparte de esto, hay otros temas y... Pero bueno, ellas me dan fuerza, me dan mucha fuerza para seguir adelante y les debo mucho. A ti, en concreto, el factor social que te aporta este deporte, este programa es muy importante. En tu caso, tú has encontrado aquí una familia, ¿no? En la asociación, me dice también Mari Carmen que sí. Sí, totalmente, totalmente. La familia siempre está, siempre la tenemos, pero esto ha sido un aporte máximo. Porque, pues viene a otro entorno, hace cosas, convive con ella y de... y de reviver y reviver. Además, en tu caso, fue en plena pandemia, ¿no? Sí, sí. Y ya habías pasado por un proceso también, un proceso de cáncer también complejo. Llegas aquí, llegas con este añadido, por lo tanto, este deporte te abrió, ellas también, te abrieron un mundo nuevo, gracias al cual te permite seguir hacia adelante, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y cada día con más fuerza y cada día con más ganas de venir. Y ellos son maravillosos, tanto la asociación como los de la Universidad Carlos, los entrenadores que están todos los días con nosotros. Son excepcionales y siempre están ahí para darnos fuerza. Y Mari Carmen, ¿cómo ha cambiado la Mari Carmen que entró por esa puerta la primera vez a la Mari Carmen que estamos viendo todos ahora? Pues 100%, ha cambiado. A nivel físico, a nivel de amistades, a nivel social, a nivel psíquico también. Es decir, que yo estoy aquí seis meses como... me siento como si tuviera media vida. Yo he cambiado en todos los aspectos. En estos seis meses, ¿en qué has notado más los beneficios? Porque efectivamente los beneficios físicos están ahí, esos se notan, pero efectivamente tú has... Los sociales son más. Los sociales, sí. Se notan los físicos, por supuesto, pero los sociales son los que más se notan y más te hacen. ¿Qué te ha aportado a nivel social? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora que ya estás aquí? Pues yo era muy cerrada para mí, no me expresaba, siempre a la retaguardia como aquel que dice. Y hoy pues me siento liberada, libre, con mis ideas, las puedo explicar, no me da miedo. Como yo digo, no tengo miedo a explicarme cómo soy, ni hablar cómo soy. Y yo, esto me cambié, de muy feliz. ¿Cómo notas tu cuerpo? Oh, maravilloso, maravilloso. Sí. Mira, yo no podía, por el problema que tenía del cáncer, yo no podía levantar el brazo ni coger ni tan siquiera a mi sobrinca pequeña. Y ahora me doy la vuelta a la tortilla. Como le digo yo a ellos, me doy la vuelta a la tortilla. Pues me encuentro maravillosamente. Nos encanta escuchar eso, nos alegra muchísimo. Isabel, yo quiero que tú lances un mensaje a todas las mujeres que estén pasando por algo parecido, algo similar. ¿Qué es lo que le dirías para que pudiesen participar, ellas quieran participar de este proyecto, que es sobre todo lo que está luchando la asociación Amiga, para que toda la gente que nos esté viendo en casa sepa que esto existe y que esto ayuda y es una realidad? Esto existe, es un lujo y por supuesto que no lo dude nadie, que se sale y con esto se sale muchísimo mejor, se sale antes y por supuesto aporta muchísimas más posibilidades de las que te podías imaginar. O sea, que nadie lo dude, que esto de verdad que es un lujo que tenemos. En el momento en el que te dicen tienes cáncer de mama, ¿cómo te cambia la vida? ¿Y cómo la ves ahora? ¿De cómo pensaste, de lo que pensaste en ese primer momento a lo que piensas ahora? Bueno, cuando recibes la noticia es una losa que te cae encima de la cabeza y bueno, yo no me planteo nada. Yo empiezo y confío en la gente que está a mi alrededor, en los profesionales, en todos los médicos, en toda mi familia por supuesto y día a día, día a día. Y sí que es verdad que es un proceso duro en unas más que en otras, pero se sale y se coge fuerza, ánimo y alegría. Alegría porque también hay que buscarle lo bueno, ¿no? A lo malo hay que... Aquí vienes y vienes con tu problema y te crees que tú eres la única, que todo lo tienes tú, que lo peor es lo tuyo. No señor, aquí es una familia con la que convives diariamente y ves que hay personas mejores que tú, pero peores que tú también. Y tiene una actividad y tiene un ánimo de vida que te lo contagia. Entonces esto es maravilloso. Pues con este testimonio sí que nos gustaría terminar esta conexión. Y antes de terminarla, María José, ahí sí que quiero que de verdad que me eches una mano, vamos a meter ahí lo que siempre intentamos hacer. Detección precoz, por favor. Ya con eso ya despido. Detección precoz, que ninguna mujer llegue tarde a un diagnóstico. Que todo el mundo, todas las mujeres afectadas que conozcan este programa, que nos llamen, que se beneficien de este proyecto que es magnífico, que es la herramienta que tenemos las pacientes para prevenir y para evitar recaídas. Llamar a la asociación y contactar con el proyecto Mujer Activa. Os esperamos. Y muchísimas gracias. Gracias a la asociación, amiga. Y gracias a la universidad. Ya os dejo que sigáis trabajando. Os dejo a todas. Gracias. Este aplauso es para vosotras. Pues sí que sí. Un aplauso para todas ellas. Beneficios, no solo físicos, también psicológicos y emocionales, los que encuentran estas mujeres, gracias al programa Mujer Activa.